muy buenas chavales soy hunter y os traigo un nuevo vídeo que está especialmente dedicado para aquellas personas que quieran jugar a cube world y que no tenga una copia en condiciones o no pueda comprar el juego ya que sabéis que no se puede comprar porque está desactivado en la tienda de picroma supongo yo que cuando gola y actualice el juego pondrá a la venta de nuevo el cube world ojalá que también lo ponga en steam ya que haga las cosas que las haga de un tirón y bueno eso sería lo suyo vale sería de madre que lo pusiera también steam pero bueno eso habrá que verlo primero que actualice después ya ya veremos dónde comprar el juego la versión mía lo digo porque hay mucha gente que me pregunta cuál es mi versión mi versión es la última digamos vale el juego cuando lo compré tuvo a los 30 días creo una actualización y esa es mi versión el juego que os pongo la descarga que os voy a poner la descarga es en la primera versión tiene un par de bus pero sin importancia ninguna vale lo podéis jugar perfectamente este pack que he preparado para la gente no mata para la gente primeriza en cube world lo llamado hunter cw premium ante el cube world premium porque porque contiene cierto objeto ciertas cosas que no voy a decir ahora mismo cuáles son porque es un es un secretito más que nada para que vosotros tengáis la ilusión de verlo y catar lo no por vosotros mismos porque si lo digo entonces pierde el interés es un paquete premium como yo que sé como el que compra el que a los útiles premium por ejemplo y trae camuflaje de armas camuflaje de ropa mirilla y tal y tal no pues a ver por ejemplo como dicho antes yo compro aunque a los útiles premium trae ciertas cosas que puedes conseguir en el juego pero bueno para la gente más impaciente pues puede comprar el paquete premium y tiene digamos pues esas ventajas desde el principio o puede comprar simplemente el juego el juego normal sin nada como digo yo os puedo poner el cube world normal que descargar el juego ya tu juega y consigue las cosas por ti mismo pero he preparado un paquete paquete premium para que tengáis digamos ciertas cosas y así incentivar un poco a que la uséis a que busquéis a que investigue y así no tengáis un aliciente más para para jugar no la gente dice que el cubo está muerto yo creo que no simplemente está dormido como yo digo este juego se actualizará sí o sí pero hay que darle tiempo a bola y ya que ya no sé cuánto tiempo que darle pero hay que darle tiempo mientras tanto hay muchos juegos muchos títulos a los que jugar pero más que nada la gente príncipe la gente príncipe joder más la gente principiante en este juego los no sé si lo dicho bien la verdad los principiantes de cube world o los que quieran digamos conocer este juego más en profundidad y tener cierto contacto para cuando volvemos a la actualización o saque la actualización si os gusta lo compréis podéis probar el paquete que os he preparado vamos a verlo en el interior un poquito para que veáis que funciona perfectamente en el link que os dejaré en la descripción del vídeo abajo del todo tendréis un enlace que os descargará y esta carpeta la descomprime y os tenéis está lógicamente la abre y directamente abre el launcher no te piden ni contraseña ni correo ni nada del tirón puede entrar y como digo os he preparado vale este personaje por ejemplo voy a borrarlo os he preparado un personaje que bueno podéis usarlo si queréis o cambiarle el nombre o si no usáis otro y un mapa en este mapa no voy a entrar porque si entro vaya a ver la sorpresa en este mapa están los objetos que yo he dejado como digo más que nada para la gente principiante para que tenga un incentivo para para jugar la gente que ya sea veterano en cube world si quiere coger los objetos esto que seguramente los tendréis ya sabéis que tiene que hacer hacer primero una copia de vuestros originales no voy a hacer que la cague y copie esto encima del otro y perdáis todo lo que tengáis mucho cuidado ya eso lo explica en un montón de vídeos no lo voy a explicar otra vez pero bueno como digo esto está más dedicado para la gente que quiera iniciar su aventura en cube world si no quiere este personaje te crea otro como no esto es una semilla perdón perdón quieto esto es una semilla le das para atrás vamos a cerrar una que la cago al final para atrás coño ahí vale si te quieres crear otro personaje ya más a tu gusto es lo mismo te creas el personaje le pone yo que sé pp y entras en el mapa y tienes tu objeto ok bueno como digo esto es una sorpresa no voy a borrar el mapa y borrar el mapa la cagamos bueno lo dicho vale esto más que nada es para la gente principiante solamente bueno espero que que disfrute del juego vamos a seguir esperando a ver si igualar y saca la puta actualización de una puta vez ya que hay que ponerse así un poco cabrón porque si tuviese medio país alemania iba para allá y lo cogea por los pelos es que tiene y bueno no queda otra más que esperar mientras tanto podemos jugar esta versión yo sigo subiendo mis personajes conforme jugando y la gente principiante pues nada espero que disfrute de este juego que disfrute de las ventajas que os dejo y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao